Salmo 91 Dice, morando bajo la sombra del Onipotente, diré yo a Jehová, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Onipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, él te librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Con tu pluma te cubrirá, y debajo de tus alas estarás seguro, escudo y alarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Jaberán a tus lados mil y diez mil, a tu diestra más, a ti no llegarán. Ciertamente con los ojos mirarás y verás las recompensas de los impíos, porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Al Altísimo, pues su habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandarán hasta cerca de ti, que te guarden en todo tu camino. En las manos te llevarán, en las manos te llevarán, para que tus piedras se empieces en piedra. Sobre el león y el asistirán, hoy hará al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré, le pondré en acto por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo sacaré de larga vida y le mostraré su salvación. Amén y Amén. Ese fue el Salmo 91. Muy bien.